Este mundo es incierto como el desierto Sahara Nunca parara de destruirle el robot humano Prefiero irme para Andromeda que no me afectaran sus balas Que dar la cara y comenzar a estar despierto Para algunos es matanza, para otros es irrealismo Para mi es surrealismo como los que hizo Picasso Para algunos es de Gaia, para otros es un crisol Para mi es esperanza saltar esa baria donde nunca vive el sol Filosofía, paralelismo de esta realidad que surge en mi anatomía Poesía, cántico espiritual, mi hollón que nunca oyó al gorrión por irse por otra vía Filosofía, un mundo difícil de entender, a punto de enloquecer Por cambiarlo cada día, por cambiarnos cada día Nosotros seres humanos somos el gorrión que nunca dio los buenos días Cosmos y caos, madre tierra, óyenos Hay un llanto de esperanza pero nos hemos quedado callados Si, nuestro espécimen a punto de la extinción nunca avanza ni entra en acción Porque la correcta decisión es la electa ambición Esa es nuestra secta que conecta corazón y razón Y no la pasión y la ilusión que hacen falta en este mundo Alocado y llevado a la perdición Es la rosa del destino, una fosa sin camino Una horquilla sin platino, la última cena sin vino Un llanto extinguido, la pangea de nuestra creación La hecatombe de nuestra extinción El mejor amigo que fue perdido entre llamas de olvido y traición La rama de ese árbol que nunca fue testigo de su malhechor Un planeta dividido donde el alma es dolido y no se ve el interior Filosofía, paralelismo de esta realidad que surge en mi anatomía Poesía, cántico espiritual, mi hoyón que nunca oyó al gorrión por irse por otra vía Filosofía, un mundo difícil de entender, a punto de enloquecer Por cambiarlo cada día, por cambiarnos cada día Nosotros seres humanos somos el gorrión que nunca dio los buenos días Es la tierra sin promesa, el humano sin castigo El león de la galaxia, el abrigo sin tejido Ese ser que padece apraxia, solo crece en el delirio Ese corazón de vidrio que nunca florece Por creer que es un martillo vivir en un mundo Donde nada es lo que parece Es mi filosofía, cada uno que la entienda como quiera Pero yo soy esa flor que con algunas espinas logró crecer Y algún día hará que alguno más también pueda florecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!